¿Qué tal chavos? Primero que nada bienvenidos a este capítulo improvisado de cómo activar lo que son los gráficos RealView para aquellas tarjetas de video que no son de las certificadas por Solidworks Entonces, para que te enteres más de este tipo de cosas o contenidos, pues te sugiero que te suscribes a mi canal en caso de que todavía no lo hayas hecho y que actives las campanitas de notificaciones Bueno, todo eso que te dicen todos los youtubers Bueno, antes de empezar, pues me gustaría contarles que estoy bastante contento porque me han dado buenas noticias esta semana Relacionado con los contenidos que voy a estar generando y también con lo que voy a poder estar ofreciendo a ustedes, la gente que va siguiendo mi canal, mis redes sociales También, bueno, les comento que ahorita ya no voy a estar solo, ya no soy solo yo, o sea, ya voy a tener gente que me va a estar apoyando Con todo esto de la creación de contenidos, de estar haciendo videos y demás, pues ya para que no nomás me estén viendo la cara a mí, sino pues que haya un poco más de variedad Entonces, bueno, ahora sí, pues haciendo lo que es la parte del truquillo de RealView Pues bueno, en RealView, aquí como lo vamos a ver, pues es lo que te permite que se vayan viendo lo que son ciertas apariencias especiales en las texturas de Solidworks Por default, nosotros vemos pues la pieza algo así, voy a trabajar con este Omnitrix, que es un ejercicio que ya había mostrado antes Entonces, por ejemplo, lo que podemos ver es que pues aquí a la hora de girar la pieza, pues por default ya se ven lo que son algunos brillos, reflejos Bueno, no, reflejos no, perdón, o sea, nomás los brillos Como para que, bueno, se vaya viendo lo que es esta profundidad de la pieza, o sea, que se vean brillos y sombras y pues tener mejor la noción del 3D Cuando nosotros tenemos alguna tarjeta de video certificada o truqueamos nuestra tarjeta de video, pues ya nos aparece esto de los gráficos RealView Que esto nos da una mejor apariencia porque ya muestra mejores brillos, mejores acabados Y también si nosotros tuviéramos un cierto fondo de escena, también muestra los reflejos Por ejemplo aquí, en este fondo blanco, como quiera muestra los reflejos de un espacio de cocina Que de hecho si yo le doy suma aquí a los reflejos, vamos a ver que pues ahí hay una licuadora Pues están las ventanitas, las plantas Entonces se pueden hacer este tipo de reflejos en lo que son las apariencias Gracias a estos gráficos RealView, de hecho, bueno, acá se van a ver unas tijeras Bueno, se pueden ver este tipo de cosas y también, pues obviamente Si vamos cambiando los materiales, pues estos también se van actualizando Por ejemplo, así rápido voy a cambiar este plástico beige Aquí ahora en vez de plástico, que sea, no sé, metal, voy a poner aquí que sea acero Pero un acero, por ejemplo, arenado Entonces ya se ve la apariencia muy diferente Y si le damos zoom, pues también se alcanza a ver lo que es como Pues el acabado de la superficie Así rápido también voy a poner otro, nomás para mostrar Por ejemplo, este fundido Pues no le veo mucha diferencia Vamos a tratar de exagerarlo A ver, a ver si con este se nota más Por ejemplo, este acero inoxidable estirado, bueno, pone esa como placa diamantada Entonces bueno, al final RealView te permite hacer este tipo de cosas Reflejos, ahora los reflejos son de la pieza con la escena No son de la pieza consigo misma Eso es algo importante a tomar en cuenta Estos reflejos de la pieza consigo misma solo se consiguen en un render Y bueno, ahora sí, como ya entrelazamos para truquearlo Si la compu no tiene una tarjeta de video certificada Ni siquiera te va a dar la opción Entonces esto pues no lo vas a poder activar Entonces para truquearlo Lo primero que tenemos que hacer es cerrar Solidworks Aquí, bueno, que no se guarde nada Luego nos tenemos que ir aquí al menú inicio Voy a escribir Regedit Que es para el registro de Windows Ahora lo que vamos a hacer nosotros en este truco Es que le vamos a decir a Solidworks Que nuestra tarjeta de video Sea también parte de las certificadas Entonces, bueno, esto ya lo tenía aquí en activo Porque ya la había movido un poquillo Entonces, antes que nada Cuando ustedes abren el registro de Windows Si le mueven a una cosa que no deba de ser Le pueden dar en la torre a su compu Al grado que incluso la van a tener que formatear O cosas así Entonces, esto no es para estar jugando Tengan mucho cuidado de seguir estos pasos Y bueno, ya que tenemos cuidado con todo esto Pues ahora sí vamos a poder hacerlo sin broncas Entonces, bueno, nos tenemos que ir aquí Desde el registro Vamos a buscar lo que es esta clave Que se llama HK Current User De aquí buscamos la de Software Luego esta la desplegamos Y luego nos vamos a la de Solidworks En esta de Solidworks Buscamos la versión de Solidworks En la que estamos trabajando Si es 2018, 2019, 2017 O sea, la que estén trabajando Esa es la que van a desplegar Y ya de esta versión Se van a la parte de Performance Y luego, pues bueno, nomás viene la carpetita de Graphics Y luego la de Hardware Y luego de aquí en la de Hardware Hay que irnos Todavía no Hay que irnos a la que dice Current Aquí en esta que dice Current Es donde viene el nombre de la tarjeta de video Que tienen ustedes Ahora, otra cosa importante Es que no se puede hacer esto En todas las tarjetas de video Cuando Cuando tienen alguna tarjeta de video dedicada A alguna GeForce A alguna Radeon A alguna marca así Pues normalmente sí se puede truquear Pero cuando es, por ejemplo Intel HD Graphics A veces no se puede Y Personalmente Nunca he podido echar a andar Este truco En una Mac Entonces si ustedes están corriendo Solidworks En una Mac Hay una alta probabilidad De que tampoco se puede hacer Digo, yo personalmente Nunca lo he podido echar a andar Pero pues espero Que a lo mejor ustedes tengan suerte Entonces bueno Aquí la idea es Ver en esta parte de Current Pues cuál es la tarjeta de video Que tienen Lo que vamos a hacer Es que pues a esta Que trae el nombre Pues bueno en mi caso Pues si es una cuadro Si es de las certificadas Pero bueno en el caso Que tengan una GeForce O alguna Radeon Pues aquí yo Lo que hago es que le doy doble clic Copio este texto Que es el que trae el nombre De la tarjeta Entonces lo que tenemos que hacer Después es que Ok, de aquí ya sacamos El nombre de mi tarjeta Luego nos vamos a este De GI2 Shaders En este GI2 Shaders Es donde viene la lista Que Solidworks revisa Para saber Si la tarjeta de video Es certificada o no Entonces aquí en este De GI2 Shaders Vienen varias carpetitas Todas las que dicen NUV Son las tarjetas NVIDIA Las que dice otro Por lo general Son las de Las de Intel Lo que son los gráficos integrados Que esto pasa Cuando tienes un procesador I7 Un I5 Algunos I3 Normalmente con los Celeron No es un No te dan las opciones Y bueno Hay otras marcas Wildcat Alguna vez lo investigue Estas parece que son Tarjetas de video Ya super viejas Y bueno Las R Todas estas que dicen R Pues son de la marca Ati O sea son la Radeon Entonces mi recomendación Es que Pues trates de buscar Si tu tarjeta de video Es una Intel Pues que aquí en esta de otro Pues agregues Lo que es a la lista Pues tu tarjeta Si es una NVIDIA Pues que agregues Aquí en cualquiera de estas Pues ya Lo que es la carpetita Con el nombre de tu tarjeta Si es una Radeon Pues que lo agregues Aquí en las Con la Radeon Entonces bueno Por ejemplo Suponiendo que fuera una NVIDIA Pues lo que tendríamos que hacer Es en cualquiera de estas carpetitas Le vamos a decir Clic derecho Y le vamos a decir Nuevo Y vamos a seleccionar Clave Esto es lo que va a agregar Una carpetita nueva En esta clave Es donde vamos a poner El nombre de la tarjeta de video Y aquí Yo personalmente Prefiero quitar Todo esto que viene Después de las diagonales O sea Esto de PCIe Y esto de SS2 Esto pues hay que borrarlo Que quede el puro nombre De la tarjeta Que de hecho Pues es como vienen aquí Pues todas las demás Entonces Ya que tenemos Lo que es esta tarjeta Aquí hay que agregar En la carpetita Dentro de la carpetita Si se fijan Todas estas traen una Un valor De DWORD Que este valor DWORD Pues es Pues el que va a truquear O bueno El que va a activar La parte de los gráficos RealView Entonces bueno En esta que ustedes ya agregaron Hay que agregar Una nueva clave Bueno Una nueva Perdón Un nuevo valor DWORD De 32 bits Esto independientemente Del tipo de sistema operativo O sea Siempre es de 32 Este se va a llamar WORKAROUNDS Escríbanlo bien Con la S al final WORKAROUNDS Y aquí El valor que le tenemos que dar Esto si hay que Hay que hacerlo A prueba y error Por ejemplo En las tarjetas Cuadro En las NVIDIA Pues a veces pone El valor de 1 A veces pone Lo que es el valor De 30,408 A veces 20,008 A veces 108 Entonces realmente Esto si va a ser Un poquito Prueba y error Entonces ¿En que afecta esto? Pues bueno Ahorita lo menciono Por ejemplo Cuando tienen Gráficos integrados De Intel Ahí si se pueden ir A la segura Porque en estos Prácticamente siempre Es el valor de 8 Cuando es alguna Radeon Pues hay que andar Ahí jugando Pues si es 14 Si es 4 O si es algún Otro valor O si es 0 Entonces realmente Aquí pues es Como menciono Un poco A prueba y error Entonces aquí En este Workaround Ustedes Pues van a tener Que estar jugando Un poquito O sea ponerle A lo mejor Este valor De 30,408 O de 8 O de 4 O de 40 Perdón 40,000 O de 40,008 En fin Ustedes van a tener Que estar jugando Y de que depende Esto de que tengan Que estar jugando Bueno Hay que ponerle Un valor así Primero Pues a ver A ver como jala Y luego ya Pues abren Sus Solidworks Ya al abrir Solidworks Pues lo que va a hacer Esto es que va a checar La lista de las tarjetas De video Va a ver pues que si La tuya ya está Dentro de la lista De las compatibles Y ya cuando detecte Que la tuya Si ya es como Ya lo truqueamos De que está en la lista De las compatibles Pues ahora si Bueno Nada más que cargue Mi Solidworks A ver aquí Ok Entonces ya Ya que abrimos Solidworks Pues si todo sale bien Al abrir la pieza Aquí ya me debería De tener esta opción De hecho Si todo sale bien Ya debería de estar Activa por default Pero bueno Ya si te da esta opción Pues hay que activarlo Y hay que ver Que gestos hace Esto lo menciono Porque a veces A veces No queda bien A veces Tu lo empiezas a girar Y se ve la pieza Transparente O se ve todo esto De color negro Y ya no muestra Ninguna apariencia O te pone los reflejos raros O a la hora de que lo giras Como que te corta la mitad Entonces Si te hace cosas raras Es donde pues Hay que venir aquí Bueno Cerrar Solidworks Obviamente Venir aquí Modificar este valor Y cambiarle por otro O sea Ponerle el 40 mil Ponerle el 8 Ponerle el O sea Hay que estar jugando Un poquito con los valores Hasta que ya encontremos El valor indicado Entonces bueno Si todo sale bien Pues ya debería de trabajar Con esto Entonces bueno Hasta aquí voy a dejar el video Para no hacerlo todavía más largo Si de repente En sus compus O algo así Pues les falla Pues déjenme el comentario Pues para ver Como lo podemos revisar Y también Algo que me gustaría pedirles Es que pues me dejaran Sus peticiones De que más les gustaría ver En este canal Si de repente Les gustaría ver Más contenidos Por ejemplo De como truquear la compu De como sacar El mejor provecho De que consejos Para comprar una compu nueva O lo que sea Pues si esto les interesa Pues déjenme el comentario Si les gustaría ver No sé Más de análisis De elemento finito O más de No sé Alguna otra cosa Pues cualquier petición Cualquier solicitud Pues bienvenida Entonces lo que Lo que les gustaría ver En el canal Pues se aceptan Se aceptan solicitudes Entonces pues déjenme Sus comentarios aquí abajo Y pues de nuevo Suscríbanse Denle like Y todo este show Bueno y espero que Que hayan aprendido Pues como poder hacer esto Espero que les funcione Y pues mucha suerte De nuevo No siempre funciona Pero pues esperemos Que sea el caso de ustedes De que si Si jala Entonces bueno Cualquier cosilla Pues nos estamos viendo Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! Gracias.